Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo cambiar el idioma del teclado en Windows 10. Por ejemplo, aquí en mi barra de tareas, en este momento no sale ninguna opción de teclado, eso es porque hay uno solo instalado. Para saber qué teclado tenés en Windows y cómo cambiarlo, tenés que ir a inicio, haces clic ahí, después vas a configuración, y en configuración vas a hora e idioma, haces clic ahí. En hora e idioma, en la izquierda vas a donde dice idioma, clic en idioma. Y ahora vas hacia abajo, en idiomas preferidos ves que tengo instalado un solo idioma, pero no es necesario instalar otro idioma para cambiar el teclado, solamente haces clic aquí, y después vas a opciones. En opciones vas hacia abajo, a donde dice teclado, y acá como ves yo tengo el teclado latinoamericano en Windows en este momento. Pero por ejemplo, si tu PC lo has comprado en Estados Unidos y tiene un teclado de ahí, lo puedes cambiar, haciendo clic aquí, donde dice agregar teclado, y acá buscas el teclado que vos necesitas, cualquiera, puede ser alemán, etcétera. Pero bueno, yo te dije que en este caso íbamos a buscar el de Estados Unidos, porque bueno, muchas veces se compran ahí, o vienen desde ahí. Entonces haces clic aquí, donde dice Estados Unidos, y listo, como ves acá abajo, ya se ha agregado el teclado. Y así, como agregué ese teclado, podés agregar cualquier otro teclado. Voy a cerrar acá. Ahora, en la barra de tareas, acá donde dice F, está el teclado, si haces clic ahí, ves que están las dos opciones. Entonces, ahora tendría la distribución del teclado latinoamericano. Si haces clic aquí, vas a tener la distribución de Estados Unidos, si ese es el teclado que trae tu PC. Cuando tenés varias opciones de teclado, por ejemplo, yo ahora tengo dos, puedes cambiarlo también, tecleando Windows, más la barra espaciadora, y ahí cambias de teclado. Entonces, tenés dos formas, desde aquí, desde la barra de tareas, o con Windows y la barra espaciadora. Así, entonces, podés cambiar la distribución del teclado en Windows 10, sin necesidad de bajar otro idioma, ni nada más. Solamente cambias la distribución de acuerdo al teclado de tu computadora. Suscribite al canal para más tutoriales de Windows. ¡Hasta el próximo! ¡Chao!